En el auditorio del Hospital de Linares, dos ex constituyentes realizaron una presentación informativa del texto de la nueva constitución. Y en el día de hoy hemos realizado una presentación informativa de lo que va a ser la nueva constitución en Chile. Sabemos que hasta el día de hoy quedan cerca de 30 días para poder decidir con el previsito de salida. Y es súper importante y nosotros encontramos que era imperante que todos los funcionarios del Hospital de Linares fueran socios o no socios de nuestra federación. Pudieran votar de una manera consciente, informada y respetuosa en base al resto del país. Los ex constituyentes hicieron una exposición de los principales temas y contestaron preguntas de los asistentes. Sí, estamos muy contentos de estar hoy día acá en el Hospital de Linares, en el auditorio, para dar a conocer la propuesta de texto constitucional. Y acá desde Linares, vía streaming, con varios de los hospitales que hay a lo largo y ancho de nuestro país. Es muy importante en estas semanas, que nos quedan previos al previsito, conocer el texto constitucional. Y es sobre eso que tenemos que debatir y tenemos que conversar. Así que nos alegramos mucho de esta invitación que recibimos, de la oportunidad de estar acá presentando el texto constitucional. Sí, bueno, muy conforme porque se nota el interés por conocer el trasfondo de la constitución. Pudimos tocar los temas relevantes. Las preguntas también fueron bastante buenas en el sentido de iluminar ciertas incertidumbres debido a noticias falsas que se ha provocado. Entonces, aquí se preguntó derechamente, oye, ¿qué pasa con las pensiones? Digamos, ¿verdad que no son mías? Entonces, todo ese tipo de cosas se aclararon. Obviamente le tocó a Ricardo Montero decir, no, el derecho de propiedad se ejerce a todo. A las pensiones, a la vivienda, a todas aquellas cosas que son parte de mi propiedad. El proyecto de la nueva constitución se llevará a plebiscito el 4 de septiembre y los chilenos deben aprobar o rechazar el texto propuesto.